de esos cambios que estaba habiendo para ese Deportivo Cali que logró empatar el partido. Buenas noches, gracias, un saludo. Bueno, partido difícil, muy difícil. América viene con un estado anímico diferente al de nosotros, venían de tres victorias y sabíamos que era un clásico difícil. Empezamos un poco en ese bloque medio, América por su ímpetu, pues nos fue llevando un poco atrás, creo que los primeros 15 minutos sin crear muchas opciones de gol. Después ya estabilizamos esa parte emocional, empezamos a tomar confianza, creo que rematamos 20, 25 minutos del primer tiempo jugando bastante bien. Hubo un par de opciones bien claras y cerrando el primer tiempo una jugada que viene repetitiva, pelota quieta, desconcentración, pero previo al córner viene una acción que no podemos entrar duelo, en duelo en zona baja, es como un instinto de conservación, es interpretación del juego, no lo hicimos y pues de ahí vino, se generó el córner. Después, por toda la situación que se presentó bastante difícil, los hinchas estaban que se metían al campo, era un poco esa amenaza de que el partido seguía, no seguía, que invadían el terreno y toda esta parte emocional, pues carga bastante al jugador, aparte de todo lo que venimos arrastrando. Y le digo, con coraje los jugadores salieron el segundo tiempo y uno sabe que estos escenarios casi que ellos arriesgan su vida también, porque el hinchada se puede meter, qué sé yo, ha pasado y con coraje lo enfrentamos, lo enfrentaron los muchachos, puede ser que haya errores por momentos, es normal con toda esta afugia y toda esta parte emocional tan tensa, pero para mí jugaron con mucho carácter, bastante bien diría yo el segundo tiempo, y bueno, hicimos unos cambios que yo creo que nos podían dar un poco más de solución hacia adelante, tuvimos que arriesgar, tuvimos que arriesgar y en ese arriesgar, pues uno sabe que puede quedar expuesto también una contra, en una salida de América, pero lo teníamos que hacer, de todo modo ya lo habíamos hablado con Kelvin, con Valencia, con los dos centrales, con los laterales que fueran alternados, la salida de Alex, no porque estuviera jugando mal, lo hice durante toda la semana, hicimos ese cambio, nos salió bastante bien en los bloques que lo hicimos, entonces el ver ese cambio también, el equipo le genera sensaciones positivas que tuvimos durante las sesiones de entrenamiento y bueno, luego la entrada de Castillo, de Haider, nos dan mucha más chispa, inquieta más la defensa de ellos y bueno, gracias a Dios, Castillo pudo marcar, y para mí este empate me deja más un sabor de triunfo que en lo negativo diría yo, porque por todo el escenario y todo como se presentó, no es fácil que los jugadores salieran a competir de la forma como salieron el segundo tiempo. Gracias, profe Fabián, buenas noches, ¿cuál fue su sentir? Porque lo que venía pasando por el condicionamiento de amenaza que había, por cómo estaba la hinchada, ¿cuál fue su sentir respecto a eso? Y también le quiero preguntar obviamente por ese golazo que se marca, ¿de dónde sale ese Pepo, como le diríamos, para poder empatar el partido? Primero, buenas noches, bueno, la verdad que estamos pasando por una situación bastante complicada, para nadie es un secreto lo que nos estamos jugando ahora mismo aquí en este club, como siempre lo he dicho, yo estoy muy orgulloso de haber regresado al Deportivo Cali, independientemente de la situación en la que esté, está en mi casa y siempre voy a tratar de hacerlo mejor para que este equipo salga del bache en el que está metido. Y nada, yo creo que las amenazas siempre van a estar, es algo normal cuando las cosas no andan bien. Ahora en redes es muy fácil escribir cualquier tipo de cosas, pero yo creo que uno igual debe mantener la calma, no desesperarse, esto es fútbol y en el fútbol puede pasar de todo, así que nada, tanto yo como mis compañeros estamos tranquilos porque sabemos que, a pesar de que no han sido los resultados positivos, somos conscientes del día a día, del esfuerzo que hacemos cada semana para tratar de sacar al club de la situación, y nada, estamos obviamente tristes porque prácticamente se nos va la posibilidad de clasificar, pero creo que este es un punto para nosotros muy valioso, teniendo en cuenta la otra tabla, que es la tabla del descenso, así que bueno, rescato mucho el coraje que tuvieron hoy mis compañeros, y nada, muy feliz y agradecido con Dios que me da la posibilidad de marcar un gol después de casi un año, un año donde las cosas no han sido fáciles, he pasado por momentos muy difíciles, en Chile no la pasé muy bien, y acá al principio se veía todo muy color de rosas, pero después empezó a complicar la cosa, incluso hoy mucha gente me está gritando mucho tipo de cosas, pero nada, yo siempre miro hacia adelante, no me quejo por nada, y siempre trato de dar lo mejor por mi club, yo siempre consideraba el Deportivo Cali como mi casa, y nada, muy feliz de haber marcado ese gol, y espero poder seguir aportando a esta gran institución. Muy bien, Fabián, gracias. Hola, buena noche, estamos a esta hora con los campeones de Univalle Estéreo, mi nombre es Maleja Urriago, y quiero preguntarle, profe, si quedó satisfecho con el planteamiento que realizó previo a este encuentro, si le salió como quería, y ahora usted ha hablado de los cambios que realizó para la parte complementaria, pero quiero preguntarle especialmente por el de Harlan Barrera, quien fue el jugador que en el primer tiempo hizo parte de ese juego ofensivo, y los buenos minutos que tuvo el Cali, gracias. Bueno, el planteamiento yo creo que fue acertado, en principio estuvimos en el campo a Reina, a Harlan, que venía de hacer también un muy buen primer tiempo en Bucaramanga, la idea era dar un poco de más fútbol, más tenencia, y al yo tenerlos adentro, pues, obviamente uno de los dos tiene que jugar por el costado, decidí por Reina, porque es un hombre más dinámico, que siente un poco más también la marca, viene con huella competitiva, y dejar a Harlan por dentro. En ese orden de idea, pues, tenía que respaldar a Harlan con dos volantes de primera línea, y así se hizo, a pesar de que América nos cogió 15 minutos del primer tiempo, el balón, pues, no crearon muchas opciones, el equipo estaba atento, estaba parado, eso sí tampoco la cogimos, no éramos muy claros, pero finalizando los 20, 25 minutos del primer tiempo, la inclusión de estar los dos adentro, pues, dio resultado, creamos opciones, tuvimos un bloque medio alto, y, bueno, yo creo que fue acertado, después los cambios para el segundo tiempo, había que sacrificar uno de los dos, o Harlan o Reina, Reina trae más huella competitiva, es un hombre más físico que Harlan, no le apostábamos tanto ya a construir tanto el juego, aprovechar los hombres que entraron a Haider, a Castillo, y, pues, en una de esas incursiones, en una de esas olas de ataque, pues, gracias a Dios podemos convertir el empate, y ya después la inclusión de Andrade era un poco para jugar más al pie, y aprovechar el espacio por el otro lado, la salida de Valencia, es porque ya había hecho un desgaste grande, y necesitábamos un hombre fresco de marca, como Freyling, que es un muchacho dinámico, que lo hizo bien, entonces yo creo que los jugadores que estuvieron, los que salieron, los que entraron, me deja tranquilo, yo creo que, que más allá del juego, que se vea vistoso o no, que por momentos lo fue, el competir ahora con toda esta carga emocional no es fácil, la gente lo ve, obviamente quiere que el equipo gane, nosotros queremos ganar, queremos sumar, hoy no se sumó tres, se sumó uno, pero viendo de la forma como lo encararon, como se comprometieron, como lo lucharon, a veces con fútbol, a veces con más garra, pienso que lo que queda, lo que restan estos tres partidos, estamos apuntándole a nueve puntos, que nos pueden dejar un poco tranquilos, en la tabla finalizando este semestre. Buenas noches, que tal a Hernando, a Fabián, Jairo Chávez, de Afición Deportiva, Super Noticias del Valle, quiero preguntarle, Hernando, bueno, partido difícil, por el entorno, por todo lo que se vivió, ya desafortunadamente, pues las cuentas, no les da para la parte de los ocho, como usted dice, ¿qué viene en estos partidos, sabiendo que, por ejemplo, partido que sigue, es difícil contra Jaguares, que es rival directo de censo, ¿qué viene para el Cali? Gracias. Bueno, ya seguro, ya seguro estamos pensando, en lo que es Jaguares, es una final, es una final, que para nosotros se adelanta, esperemos, esperamos, conectar todas estas sensaciones, con las que competimos hoy, con las que terminamos hoy, llevarlas a Montería, ya plantearemos el juego, los hombres que, que uno cree que pueden, pueden trabajar bien ese partido, y sacar un buen resultado, pero, sabemos la importancia del partido, con Jaguares, primeramente, quedarán dos fechas más, pero, pero para nosotros, incluso es más importante, que el partido que se, que se acaba de jugar. Un saludo cordial, para todos, Yaira Bonilla, de Colmundo Deportes, y el show de la bola, pero Fernando, ¿cómo mejorar ese fútbol aéreo defensivo, que no le cause tanto daño al equipo, y para Fabián, llegó el momento, de mostrar categoría, jerarquía, por parte de los jugadores, que tienen ese pantalón largo, en esa recta final, y pensando, en acumular, y acumular puntos, gracias. Bueno, esto es de seguir trabajando, uno, esa parte, la trabaja más, colectivamente, pero, obviamente, llega el juego, y se rompe, por una individualidad, porque no se toma, la marca, de la manera, recia, como se debe, como se debe tomar, porque, no miramos, si es el minuto uno, el minuto cuarenta y cinco, eso también marca, cómo se debe competir, según los momentos, del partido, es seguirla trabajando, ya evaluaremos, si es mejor una mixta, seguir con el hombre a hombre, lo consultaremos, porque ellos, ellos también tienen sus sensaciones, y bueno, habrá que mirar, buscar las maneras, obviamente, para que el tema, de pelota quieta, se pueda solucionar, y sobre todo, que sacando un partido, en cero, en ese sentido, y haciéndolo correctamente, nos puede volver, a generar confianza, contra millonarios, en Bogotá, se hizo correcto, se hizo muy bien, incluso fuimos más fuertes, en la parte ofensiva, hicimos muy bien, la parte defensiva, y luego, con Bucaramanga, volvemos a caer, en un error individual, hoy en un error individual, entonces, bueno, esperemos, esperamos ser acertados, en esa evaluación, y poder corregir, ya, para el próximo partido. ¿Qué tal, Jair? Buenas noches, me da mucho gusto, después de tanto tiempo, bueno, la verdad que, para nosotros, los jugadores, pues, más experimentados, esto es un reto, un reto grande, la verdad que, desde que, desde que, nos reunimos, como plantel, tomamos la batuta, y dijimos, que siempre, cualquier situación, que viviéramos, la íbamos a afrontar nosotros, cualquier situación, difícil que se viniera, porque, pues, somos los de experiencia, y somos, los que tenemos, un poco más de, de recorrido, la verdad que, siempre tratamos, de proteger a los jóvenes, y, y de tratar, de mantenerlos, a ellos, al margen, de, de todo tipo, de responsabilidad, creo que, somos nosotros, los que, los que tenemos, que, tomar, la responsabilidad, sea que, que las cosas, vayan bien o mal, y eso es lo que, lo que hemos tratado, de hacer, siempre proteger, a los chicos, los de casa, que, que es como, siempre les digo a ellos, la materia prima, del club, y, y nada, pues, se nos viene, un partido, de seis puntos, creo que, ahí es donde, nosotros, tenemos que, realmente, demostrar, que, que podemos, con, con el peso, que estamos cargando, creo, que va a ser, un muy buen partido, porque, ambos necesitamos, los tres puntos, pero, pero, nosotros, ya, desde ahorita, ya, con la mentalidad, de que, de que vamos a ir a ganar, no podemos, ni empatar, ni perder, así, que vamos a prepararnos, muy bien, a tratar, de que, los muchachos, que, que jugaron, más tiempo, se recuperen, lo más pronto posible, porque Montería, va a ser complicado, y, tenemos que sacar, tres puntos de oro. profesor Hernando Patiño, Fabián, buenas noches, felicitaciones, Fabián, por el gol, el profesor Hernando Patiño, usted hoy se la jugó, con una nueva pareja de centrales, y con un central que venía jugando, que no venía jugando hace mucho rato, quedó contento, quedó tranquilo, con el desempeño de ellos? Sí, la verdad, sí, Caldera, mucha, mucha gente, tenía, eran más los que dudaban, de él, que los que tenían su voto de confianza, yo lo conozco, lo tengo el día a día, sé cómo entrena, es un jugador, bastante competitivo, compite bien, a veces incluso hay que frenarlo un poco, porque se puede pasar de rosca un poquito, como dicen, pero es un jugador que compite bien, yo la verdad, confiaba en él, confío en él, me parece que hizo un buen partido, un partido acertado, estuvo atento, anticipando, por ahí corregimos algo para el segundo tiempo, y lo asimiló bien, aparte, mire, son los, era el tercer, el cuarto central, era Palacios, de cuando inició el torneo, el quinto central, era Caldera, estamos jugando con el cuarto y el quinto central, del torneo, y casi siempre eran los jugadores que quedaban, cuando viajaba el equipo, que quedaban haciendo fútbol, las prácticas con el grupo que no venía, se conocen bien, tienen los movimientos aceitados, porque vienen de competir casi seguido, no partidos oficiales, pero sí entrenamiento, los dos mantenía ahí, y yo creo que los dos hicieron un muy buen trabajo, estuvimos ahí sólidos en esa parte, obviamente siempre hay cosas que corregir, que mejorar, pero me deja bastante tranquilo el trabajo de los dos. Profe Fabián, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches para todos.